Con el objeto de despertar entre el alumnado de secundaria, bachillerato y ciclos formativos, la pasión por la ingeniería de telecomunicación, se ha organizado una nueva edición de Telecochips en la Universidad Politécnica de Valencia. El balance nosotros no lo podemos calificar más que de positivo. Es una actividad lúdica, ellos se lo pasan bien, pasan la mañana por aquí, están en la universidad, que también está muy bien que vean las instalaciones de la UPV, que son excelentes, y es su primer acercamiento a un mundo para ellos totalmente nuevo. ¿Cómo nacieron las telecomunicaciones? ¿Son seguras las redes Wi-Fi? ¿Qué es la realidad virtual? ¿Se puede entender a un cetáceo? Estas y otras preguntas se han planteado en los talleres diseñados, tratando de dar respuesta a la curiosidad de sus participantes. Me apasiona el saber que podemos, con las ondas, transmitir mensajes, y es una cosa tan abstracta que incluso resulta difícil comprender, pero eso es lo que es apasionante, poder de algo tan difícil hacer algo tan espectacular y tan ingenioso. No estudiamos mucho la historia de las telecomunicaciones, y todo esto no lo estudiamos mucho, pero sé que ha habido mucha gente que ha trabajado para esto, y es apasionante el estudiarlo y poder disfrutar de ello. Me parece súper interesante el hecho de que hayamos conseguido, de la nada, conseguir las realidades virtuales y toda esta rama. Sobre todo, grandes avances que desconocía anteriormente, y pues la cantidad de oportunidades y de cosas nuevas que se pueden aprender mediante estas instalaciones y las personas que están aquí. Profesorado y alumnado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la UPV, se han encargado de impartir las actividades del programa. Profesores de Teleco y alumnos de Teleco que son todos voluntarios. Entonces, pues, está Carlos Hernández, Marta Cabedo, Luis Sempere, Felipe Peñaranda, José María Monzó, Beatriz Rey, y yo misma también, que somos profesores que voluntariamente decidimos organizar la actividad. Cerca de 240 estudiantes de secundaria, bachillerato y ciclos formativos de seis centros educativos de la Comunidad Valenciana han tenido la oportunidad de conocer mejor el pasado, presente y futuro de la telecomunicación gracias a Telecochips 2019. Gracias por ver el video.